¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan chicas, ¿qué le pasa a huesitos? Parece como un niño maniático en Navidad. No lo sé, cuando vine al canal, ya estaba así. No sé ustedes, pero ya me está empezando a asustar. Por favor, solo es el hijo de la muerte con sangre de demonio con poderes que escapan a la razón y a la ética que daño podría causar. ¿Por qué será que eso no me hizo sentir más segura? Bueno, ya, ya, si tanto te preocupa, yo lo arreglo. Genial, con tu inteligencia cibernética, encontrarás una solución que no da ni a huesitos. ¿Qué cosa, Sarigüeya? Sarigüeya, como sea, esto solo tomará un momento. ¿Por qué sigue insistiendo en llamarme Sarigüeya? No sé, será porque tienes cara de Sarigüeya. Muy bien huesos, esto te dolerá más a ti, a quien engaño me encanta golpear el jefe. Listo, asunto arreglado. Ayayayay, Mac, ¿por qué diablos me golpeaste? Por gusto y porque actuabas raro. Sí jefecito, pareciera que se hubiera fumado marihuana con lechuga. Pero qué ejemplo más fumado, en fin huesitos que te paso. XD, creo que me invadió el espíritu navideño, ya saben, adornos, árboles, tradiciones, villáncicos, y compartir con la familia y amigos. Ajá, y no será porque, ¿comiste dulces? No sé de qué estás hablando. No mientas huesos, tú y yo sabemos lo que pasa cuando comes dulces, o quieres que te recuerde lo que pasó en coral. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Eso solo fue un accidente. A ver, a ver, ya me dio curiosidad, de qué tanto murmuran. Es algo que pasó hace unos meses. Cuento de Navidad Bueno me van a dejar contar la historia Lo que paso fue que Y por eso Huesos nunca debe comer dulces O le dará un patatus destructivo nervioso Porque siempre se quedan boca abiertos cuando cuentan eso Solo robí un dron de guerra de clase Thor Sin que nadie se diera cuenta eso cualquiera lo puede hacer Pero hay una cosa que no entiendo Si tu dices que robaste ese Thor Porque fue accidente Es porque mientras destruía la ciudad Piso una cascara de banana y fui a parar a la casa del alcalde Por favor eso es lo mas caricaturesco que he oído en toda mi vida Díselo al pobre alcalde Se fracturó todo lo que se puede romper Sin mencionar que nos vetaron del planeta ¿Por qué dices? Nos Me vetaron a mi Por suministrar un estimulante altamente eficaz al sujeto en cuestión En palabras cortas Yo le di los dulces Pero como rayos iba a saber que lo convertiría en un psicópata con azúcar alta Lo que me recuerda Huesos donde están ¿Donde están que? No te hagas el boludo Dime donde están los dulces o si no Sabes que esto ya está muy trillado Pasemos a la parte donde te sacamos la información a golpes Odio estar de acuerdo con la embajadora de la paz Pero Huesitos entrega los dulces por las buenas Antes de que te lastimes o lastimes a alguien Por favor Huesitos Entrega los dulces No quisiera hacerte daño Puta madre Por eso no me gusta que cuenten esa historia Siempre terminan quitándome mis dulces Bueno ustedes ganan Los escondien Miren allá Justin Bieber ¿Qué? Justin Bieber Mátenlo Crucifiquen Lo descuarticen No lo dejen vivir Pero sobre todo No lo dejen cantar Mierda ¿Me descubrieron? Este disfraz no sirve Me polla al vendedor Para nada Que no escape A por ella Concha No de nuevo Guajuas Nunca pensé alegrarme de ver ese maricotas Pero creo que debería agradecer al reyemino Debería irme mientras le enseñan a cantar bien a Justin Pero antes Muy bien carnositos Hasta acá llega el especial de navidad y año nuevo Les deseamos desde Hueso Duro Producciones Una feliz navidad y año nuevo mejor Aunque estamos todos de acuerdo que este año ha sido una porquería En fin no tengo más que decir Saludos Prosperidad Suerte y hasta el próximo año Y si me disculpan mis dulces me esperan Quince Former phil Debe hermano Lo que ha sido el primer No lo hay Bueno Quince El primer En fin Quince P guitar explexpl炸 Chuce 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 Tu Chuce 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 Gracias por ver el video.